¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar y miren justamente lo que me encontré. ¿Se han escuchado de esto? El Terax, ¿ah? Tienen una figurita ahí de un tiranosaurio. Aquí ya tenemos la página oficial de iCam, de iCam Multimedia. Entonces, aquí vemos los detalles de este software con una cantidad de plugins que nos simulan cierta textura o cierta emoción en cada uno de los audios con ese look o con esa percepción de una consola analógica, con una percepción de ese ecualizador analógico, entre otras situaciones. Bueno, dicen que se ha convertido un poquito en un sistema potente de mezclas y masterización. Hay un motor de audio mejorado de cuatro procesadores nuevos para tener un total de 38 módulos de alta calidad, con una cadena de 16 procesadores flexibles y bueno, un sinnúmero de cosas. Como ven, tenemos desecualizadores, compresores, hay incluso reverts. Miren aquí. Entonces, nos parece muy interesante. La revisión que hacemos es algo muy, muy básica, pero con la voz más o menos ya iremos viendo cómo va cambiando la cosa. iCam T-Track S5. Sí, aquí va. Vamos otra vez. O pollo, digo gallo, digo. Cada día amanece con una intensidad. Listo, aquí digamos que seleccionamos un micrófono y aquí tenemos la opción de colocar un compresor, un procesador, un ecualizador, lo que más nos convenga. Cada día amanece con una intensidad. Ya, ese sería con el micrófono, con este procesador de micrófonos o un emulador de micrófonos. Y con iSIM, vamos a escuchar. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día. ¿Escucharon la diferencia? Y también aquí podemos agregar muchas opciones. Vamos a agregar un ecualizador. Ustedes agregan el que quieren. Generalmente me gusta este porque podemos trabajar en las frecuencias que a veces nos molestan. Entonces, ya con este vamos a ir trabajando. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. Experimenta nuevos espacios. O pierde la cordura si simplemente quieres hablar algo así, mucho más tirado, mucho más arriba, mucho más blum, blum. Así que, aprovéchalo ahora. O si quieres, puedes hablar algo así, mucho más apasionado, mucho más así, de pecho, ¿sí? Mucho más cercano. Miren, aquí con el ecualizador puedo agregar con un doble clic, ¿sí? Puntos, puntos, puntos. Puedo hacer una especie de limitador donde vamos atacando ciertas áreas. Aquí no vamos a entrar mucho en detalles. Recuerde que estamos haciendo un revisado general. Vamos ahora a poner algo dinámico. Vamos a poner por aquí este. O pierde la cordura si simplemente quieres hablar algo así, mucho más tirado, mucho más arriba, mucho más blum, blum. Así que, ¡aprovechalo ahora! O si quieres, puedes hablar algo así, mucho más apasionado, mucho más así, de pecho, ¿sí? Mucho más cercano. Recuerden que estamos experimentando nada más. Así que, tenemos que analizarlo todavía. Recién tenemos un par de días que lo hemos instalado. No hemos tenido tiempo de revisarlo. Entonces, aquí tenemos un limitador que nos ayuda en algo a controlar. Pues, si no lo quiero, lo elimino. Y así sucesivamente vamos agregando lo que más nos conviene. Sí, tenemos que ir probando. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. Experimenta nuevos espacios. Y de ahí más o menos vamos comprendiendo un poquito conforme vayamos moviendo nosotros lo ideal. Aquí nosotros tendríamos que ir seleccionando cuál es el que más nos conviene. Y así sucesivamente podemos ir agregando. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. Experimenta nuevos espacios. O pierde la cordura si simplemente quieres hablar algo así. Mucho más tirado. Mucho más arriba. Mucho más blum, blum. Así que, aprovéchalo ahora. Y listo. Miren ustedes. Ahí vamos metiéndoles esa ecualización VTouch de nuestros años mozos cuando éramos más jóvenes. Y, bueno. Hay que experimentar full porque hay muchos. Hay mucho. Hay mucho por revisar. Hay predefinidos que podemos encontrar de lado de acá. Y podemos nosotros ya con uno de ellos. Cada día amanece con una intensidad diferente. Si escuchan solamente con un clic, el Housekeeper ya, o sea, ya casi como que me dice, ese audio está perfecto para poderlo exportar a otro lado. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. Experimenta nuevos espacios. O pierde la cordura. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. Ya. Y ahí nosotros con el ecualizador vamos a ir limpiando las frecuencias que no nos agradan. Aquí está un Dysher. Que lo aplicamos. Cada día amanece. Cuando más o menos creamos conveniente. Y va, y va, y va. Bueno. Entonces hay un sinnúmero de cosas. Simplemente quise pasar aquí para darles a conocer. Que estamos experimentando con este rack. Es como poner muchos efectos. Poner la voz ahí. Y procesarla. Y, y bueno. ¿Cómo se hace para sacar el audio aquí? Se hace exportar. Se busca la carpeta. Voy a ponerle audio 2. A ver. 2. Y lo guardo en escritorio. Ahora, si lo tiro a la Adobe Audition. Van a ver la diferencia del original con el procesado. Vamos a ver. Aquí tenemos el audio 2. Y aquí tenemos el audio 1. Listo. Miren. Lo que sí. Hay que tener mucho cuidado con procesar voces de tonos muy independientes. Porque recuerden que sí. No es lo mismo una voz suave que una voz fuerte como esta. Algo así. Mucho. Que, miren acá. Se tira arriba. La cordura sí. Se va, se va arriba, arriba. Entonces, hay que tener cuidado que cuando proceso eso, procese un estilo de voz parecido todo, ¿no? Para no hacer ese subidón. Digo pollo, digo gallo, digo. Cada día amanece con una intensidad diferente. Y, pero cada día no es igual al día. O pierde la cordura si simplemente quieres hablar algo así, mucho más tirado. Cada día no es igual al día anterior. Por eso vive la aventura. O si quieres, puedes hablar algo así. Y, entonces, dentro de las recomendaciones que podemos ver, es que hay que trabajar con un nivel de audio tal, ¿no? Ya vamos a ir revisando y de a poco vamos a ir sacando más videos para poder analizar un poquito más a profundidad este, este plugin o este rack, este software que tiene muchos plugins y que nos permite trabajar la voz. El T-Racks S, este es el 5.1.1. Sí, gracias.